Insólito robo en Poeta Lugones. Le robaron el auto del garage en solo un minuto. Maximiliano, esto te pasó en la madrugada del lunes, contanos por favor. Sí, el domingo en la noche, bueno, llegué a casa, lo guardé en el auto, tipo de y media, once. Fuimos a el kiosco a comprar una gaseosa. Cuando volví, bueno, vimos una película, me acosté, tipo una y media, a la dos, me dormí, porque tenía que trabajar. Y bueno, me levanté a las seis, me cambié, bueno, me bañé, me cambié, cuando voy a buscar el auto no estaba más. No estaba más, no entendía nada, me asomé para afuera y digo, bueno, debe ser que lo saque, pero no entendía nada. Y la puerta del garage, todo estaba todo... Estaba todo como normal, únicamente faltaba el auto. Así que agarré, me asomé y me están haciendo una joda, no sé. Así que de ahí, bueno, después caí, no lo podía creer, y bueno, dije, me robaron el auto, me robaron el auto. Llamé a la policía, bueno, tengo un vecino que, bueno, tiene una cámara ahí... ¿En la cámara se ve todo? Y ahí se ve todo, ¿cómo fue? Fue a las tres y media de la mañana. ¿En un minuto? En un minuto, entraron, salieron. Yo cierro la puerta del garage y cierro la puerta de la pieza. Pero lo mismo... O sea, vos no sentiste nada. Nada, nada. Sentí el ruido común, no importa, pero como el vecino tiene un portón igual. Que cierra, también es eléctrico. Bueno, supuse que era el vecino que se iba a trabajar. ¿Qué autos se llevaron y cuántos viste allí en la filmación? ¿Cuántos habrían sido? Se llevaron un Citroën DS3, uno azul, con franja blanca al medio, se le hice yo. Y eran, bueno, aparentemente entraron dos, como se ve en el video, y ya estaban en el auto esperando, cálculo, dos personas más. Uno que manejaba y había otro del lado izquierdo que se bajó mientras estaban entrando. ¿Totalmente silencioso? Entraron directamente a buscar el auto, porque tenía, con la puerta que conecta con la cocina, podría haberme entrado y, bueno, subir los pasos, lo que sea.